... Ruido de sirenas, comenzaban a sonar a las 10 y media de la mañana en la capital. No, no se alarmen, no ha sucedido nada grave en el antiguo matadero. Las imágenes que están viendo son un simulacro, todo está organizado. Una llamada alertando del hundimiento del tejado con heridos ha provocado todo este despliegue por parte de los efectivos de emergencia. Enseguida vemos cómo se han organizado con el objetivo de evitar que haya víctimas si un siniestro de este tipo se produjese en un futuro. De modo real, claro. Muy buenas tardes, es la imagen del día de este lunes 7 de febrero. ¿Cómo están? Ya saben que hasta ahora la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Un décimo día de campaña electoral y los partidos políticos no se detienen con su maquinaria que nos deja estas imágenes. Visita a la capital y provincia de líderes autonómicos y nacionales. Tiempo para lanzar propuestas y también para recorrer la provincia. En pocos minutos, atendiendo a los tiempos y el orden que marca la ley electoral, miramos al 13 de febrero. Y de fondo, la sexta ola. La semana se cierra con cinco muertes por o con COVID. Tres de ellas se han producido durante este fin de semana. Hoy la Junta notifica 101 positivos y con ello la tasa de incidencia sigue descendiendo. Y en este lunes les mostramos también algunas de las imágenes que nos ha dejado el fin de semana. Ávila ha sido una de las 16 sedes que se han repartido por el territorio nacional en las pruebas teóricas de acceso a escala básica de la Policía Nacional. En nuestra comunidad han sido León y Ávila los emplazamientos elegidos para estos exámenes. Cerca de mil aspirantes realizaban en la mañana del sábado en el Lienzo Norte seis pruebas diferentes. Optan a más de 2.200 plazas. Eso sí, se reparten en esas 16 sedes de todo el país los asistentes para esta convocatoria. Tras el parón debido a la pandemia en la localidad de Palacios de Goda ha arrancado motores de nuevo. Este fin de semana se ha celebrado una nueva edición de Palaguinos. Un total de 70 tractores de toda la comunidad e incluso de otros puntos de la geografía española se han dado cita en dicho emplazamiento. Y en Tiempo de Deportes hablaremos de atletismo y de fútbol. Andrea Jiménez formando parte de la selección española suma un nuevo éxito a nivel grupal. La Abulense conseguía puntos en la prueba que disputaba. Luego conocemos su actuación y también los resultados en la Copa de Europa de campo a través. Y en fútbol el Real Ávila se trae los tres puntos del campo del Atlético Benvibre y encadena otro triunfo. El colegio de Cisano-Sucab, ya saben, aplazaba su partido, pero estamos muy atentos de su actualidad. Es la imagen de esta jornada de lunes 7 de febrero. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 3 grados negativos. En la provincia, 7 bajo cero en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana, nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes, vamos a ver cómo arranca lo meteorológico en cuanto a la semana. Y es que no se dejen engañar por el sol, porque aunque hay altas temperaturas en horas centrales del día, llegando incluso a alcanzar los 17-18 grados en algunas localidades, atención porque las heladas mañaneras van a ser preocupantes. Tal es así que vamos a ver un claro ejemplo hoy en la Moraña. Nos vamos a centrar en Arevalo, donde van a tener una mínima atención de menos 5 grados y una máxima de 17. Pero si les parece, les vamos a contar muchos más detalles en cuanto al tiempo después de los deportes. Estén muy atentos, no se lo pierdan. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias y con ello, página electoral. Un décimo día de campaña y la maquinaria electoral no se detiene. Comenzamos este repaso político cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral y por ello lo hacemos con el Partido Popular. Segunda visita de Alfonso Fernández Mañueco en pocos días a nuestra provincia en medio de la campaña. Hoy ha estado en la Moraña, donde ha apostado por la mejora de los centros de salud y la industria agroalimentaria. Ha hablado además del localismo que dice esa Castilla y León como el separatismo a España. Ha comenzado el candidato del PP a la presidencia de la Junta pidiendo un apoyo masivo en las urnas para ser fuertes y poder gobernar en solitario. Gobernar con objetivos programáticos que ha relatado en Arevalo tras visitar Madrigal. En mi visita de hoy en Madrigal, el centro de salud, que nos parece muy importante. Aquí también vamos a hacer una apuesta por la reforma del centro de salud. Creo que la gestión de los servicios públicos, la gestión de la sanidad con el Partido Popular está garantizada. Aunque también apuesta por la reindustrialización, por el turismo, el comercio, la hostelería y en referencia a los 195 millones que por sentencia el Gobierno de España tiene que devolver a Castilla y León. Lo vamos a destinar a los sectores que más han sufrido en la pandemia, especialmente a los autónomos, especialmente a la hostelería y al comercio. Ha especificado Mañueco la apuesta que su gobierno, si sale elegido en las urnas, tendrá con la industria agroalimentaria de Ávila. Vamos a apostar en el futuro con la línea más grande que jamás se haya presentado para apoyar a la industria agroalimentaria. Estamos hablando de 120 millones de euros para inversiones, porque tenemos un compromiso con el sector primario, con los agricultores y ganaderos, pero también para que haya industrias agroalimentarias que se asienten en el terreno. Y beneficios, Alfombra Roja ha dicho a las industrias que elijan asentarse en polígonos como el de Arevalo, un mensaje con respecto a partidos como por Ávila. El localismo es a Castilla y León lo que el separatismo es a España. Generan incertidumbre, inestabilidad e ineficacia. Por eso ha finalizado su intervención asegurando que las encuestas no son fiables y pidiendo el voto de nuevo para ser dueños de nuestro destino, ha concluido. Mañueco ha estado hoy en la provincia, pero el fin de semana el que se sumaba a la campaña de los populares era el alcalde de Madrid. Martínez Almeida ha destacado el Partido Popular como el defensor del municipalismo en nuestra capital. Desde la plaza del Mercado Chico, José Luis Martínez Almeida ha solicitado una mayoría amplia para el Partido Popular que permita un gobierno estable. Asimismo, más de un año después respondía a la invitación de su homólogo abulense para gestionar el temporal Filomena. Se lo agradezco, pero no lo necesitábamos. Ahora, yo sí me ofrezco a llamar al alcalde de Ávila o que el alcalde de Ávila me llame para explicarle cómo se bajan los impuestos. Yo sí me ofrezco a decirle al alcalde de Ávila que es posible bajar el impuesto de bienes inmuebles y no subirlo un 8,6%. Martínez Almeida ha definido a su partido como el defensor del municipalismo. Todos los miembros de la candidatura, todos habéis sido municipalistas, todos habéis sido alcaldes o concejales de municipios de cualquiera de los 248 municipios. El candidato a las Cortes por el Partido Popular, José Francisco Hernández, ha puesto en valor las ayudas que llegan a la capital desde la Junta. Inversiones, mejora de servicios que desgraciadamente en muchas ocasiones no llegan a los ciudadanos porque la nula capacidad de gestión de por Ávila pierde subvenciones por el camino, no ejecuta las inversiones, por ejemplo, de la plaza de Abastos, de la piscina cubierta municipal. Pero la candidatura del PP también ha estado presente en la provincia durante este pasado fin de semana. En el tiemblo, el candidato del PP a las Cortes ha mantenido una reunión con su alcaldesa para abordar la recuperación de la atención sanitaria continuada en horario de tarde en el municipio. Algo a lo que su partido ha asegurado es permeable con el nuevo gerente regional de SACIL y el nuevo consejero de Sanidad. Recuperando cuestiones que estaban planteadas por el Partido Popular encima de la mesa y que Ciudadanos no quería atender. Nuestra apuesta por la sanidad rural, nuestra apuesta por los profesionales, nuestra apuesta también por la calidad asistencial. Un acto en el que participaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ponía en valor la importancia de la colaboración entre territorios y las infraestructuras que comparten las dos autonomías, como la A40. En el gobierno de Mariano Rajoy estaba presupuestada, que se estaba avanzando y que se estaba trabajando para que fuera una realidad, y que ha llegado el socialismo y la ha paralizado, y que ha llegado el socialismo y ha quitado el presupuesto, y que ha llegado el socialismo y ha decidido que el dinero que tenía que ir para la A40 es mejor que vaya para cerrar ciertos acuerdos con ciertos partidos independentistas que anclan en el sillón al señor Sánchez. La candidatura del PP a las Cortes también estaba presente este fin de semana en Palaguinos, en Palacios de Goda y en el Vítor de San Esteban. Y también, mirando a la provincia, el Partido Popular de Ávila le pide al PSOE menos titulares electorales y más ayudas reales a los afectados por el incendio de La Paramera. El Partido Socialista, en tanto, no solamente no ha cumplido con su obligación de suministrar y aportar las ayudas declaradas de zona catastrófica, sino que sigue demorando el compromiso de Pedro Sánchez que vino, firmó en una escayola, se fue y nunca más se supo. Por lo tanto, el Partido Popular cumple, seguirá cumpliendo y el Partido Socialista se olvida de Ávila. Hernández Herrero también se pregunta a qué espera el alcalde de la ciudad para aprovechar las ayudas de la Junta en materia de patrimonio. Cita como ejemplo la subvención directa al consistorio de 500.000 euros para remodelar el antiguo matadero. Seguimos con este repaso electoral. Hablamos ahora del Partido Socialista. El Partido Socialista ha contado hoy en Ávila con la presencia de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. Ha hablado, entre otros, de los datos del CIS que se han conocido en esta jornada. Desde el Partido Socialista de Ávila alaban el papel de su portavoz en el Congreso de los Diputados, donde aseguran han salido adelante iniciativas que tienen como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos. Un ejemplo, según el secretario general socialista en Ávila, las pensiones. Gracias a cambiar el sistema de pensiones, hoy los pensionistas de Ávila cobran una media de 100 euros más que cobrarían con la reforma del señor o con la reforma del Partido Popular. Desde el PSOE encaran esta recta final hacia el 13 de febrero, con ilusión de que llegue el cambio a la comunidad, porque Castilla y León y por ende Ávila se han visto sumidos en el abismo, gracias a la nefasta gestión del Partido Popular durante 35 años. Por eso pido el voto, para que haya el cambio real que necesitamos, aunque solo sea por salud democrática. 35 años de gobierno hegemónico del Partido Popular es casi tanto como decir 40 años que este país vivió en dictadura. Castilla y León, con el Partido Popular al frente, se ha colocado a la cola de la gestión de lo público. Son incapaces de gestionar los fondos europeos, no lideran la recuperación económica que sí se está llevando a cabo en el conjunto del país. Frente a ese desgobierno, frente a esa acción, proyecto político. Proyecto político que representa el presidente Pedro Sánchez, que está destinando una cantidad ingente a las comunidades autónomas. Porque el sistema sanitario se ha visto menoscabado, dicen, porque la gestión de lo público no ha sido adecuada y los fondos europeos están en limbo. En cuanto a las encuestas publicadas del CIS... Los resultados son evidentes, no obstante, es una foto. Confiamos incluso en mejorar esos resultados el próximo día 13. Desde el PSOE lo tienen claro, ante la inestabilidad del Partido Popular, proyecto político del PSOE. Ya saben que la información electoral en nuestra televisión debe seguir el orden y los tiempos que marca la ley y por ello es siempre el PP quien abre este apartado. Escuchábamos antes al Partido Popular acusar al gobierno central de inacción en torno al incendio de la Paramera. Pero estas declaraciones llegaban tras la visita que el PSOE ha realizado este pasado fin de semana a la zona afectada. No lo ha hecho finalmente su vicesecretaria, Virginia Barcones, por la aparición del cadáver de Traspinedo, pero sí acudía el responsable de Medio Ambiente de la Ejecutiva Regional Socialista. En Sotalvo, los socialistas abulenses se reunían con alcaldes y concejales de los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Paramera. Serán las primeras acciones que se llevan a cabo con Luis Tudanca como presidente, que es garantizar el acceso a la PAC a aquellos que afectados por este gravísimo incendio, que fue provocado de forma fortuita, pero que se propagó por toda la comarca, fruto de una negligente e irresponsable gestión de la Junta de Castilla y León. Nunca más. El portavoz de Medio Ambiente del PSOE de Castilla y León cifraba en 11 millones de euros las ayudas consignadas por el gobierno central. Y adoptó de dos millones por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y un millón de euros por parte de la Confederación del Tajo para limpiar todos los cauces. Y también han exigido a la institución provincial hacer públicas las donaciones de particulares que se recibieron para hacer frente a los daños del incendio. Todavía estamos esperando que por parte de Diputación de Ávila ejecuten esas subvenciones de las que hablaron y que permitirían a los ayuntamientos hacer frente a las cisternas de agua o al acceso a sus captaciones a través del arreglo de caminos. Ha seguido su camino el Partido Socialista y durante el fin de semana en su agenda también ha estado en localidades del Valle del Tietar o arropando a Tudanca en León. Miguel Hernández y Soraya Blázquez se han mostrado rotundos al afirmar que los servicios y la atención social solo están garantizados con el Partido Socialista. Afirman que Luis Tudanca es el único garante real de las políticas sociales. Así lo han afirmado en sus visitas a las localidades de Santa María del Tietar, Casillas y Sotillo de Ladrada durante este fin de semana. Allí también han incidido en que un gobierno en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox rompería los avances sociales y la protección conseguida hasta el momento por el gobierno central. Por su parte, Miguel Hernández ha arropado a Luis Tudanca en un acto producido durante el fin de semana en León. Los candidatos avulenses han manifestado que los ciudadanos están a unos días para poder dar un giro a esta tierra y conseguir un proyecto progresista y necesario tanto para la comunidad como para Ávila. Los socialistas avulenses reiteran que Luis Tudanca va a colocar a Castilla y León en el futuro para que vuelva a tener la voz y el lugar que merece en España. Y continuando con su actitud de calle para dar a conocer su programa desde el PSOE, ponen de relieve que el turismo y la cultura son fundamentales para la economía de Ávila y Luis Tudanca no se olvida de ello. Y también Ciudadanos continúa con sus encuentros y visitas a la provincia. La candidata Celia Sierra ha mantenido un encuentro con Ágora Ávila, un colectivo que en estos días se está reuniendo con los diferentes partidos políticos. Con el objetivo de conocer y contrastar sus inquietudes y necesidades para Ávila y los jóvenes, Sierra se acercaba a esta asociación. La formación naranja se ha comprometido a realizar políticas que ofrezcan oportunidades a los jóvenes de la comunidad. Entre sus retos, aprobar un plan de atracción y retorno del talento investigador. Otras propuestas que ponen sobre la mesa pasan por potenciar la FP y situar a Ávila como receptora de teletrabajo, creando entornos adecuados con la implantación del 5G. Y mientras en la provincia, Ciudadanos ha visitado localidades como Piedra Ita o Villafranca de la Sierra. Francisco López, alcalde de Villafranca y también candidato, recuerda a la ciudadanía que proyectos como la Plaza de Toros del municipio han sido consolidados gracias a su gestión. Algo en lo que también ha sumado, dice la Consejería de Cultura de la Junta, que ellos abanderaban. En este sentido, Ciudadanos vuelve a incidir en su honradez frente a la traición. Y por su parte, por Ávila solicita que las obras de la Unidad de Radioterapia finalicen cuanto antes. La Sanidad entra el undécimo día de campaña de Por Ávila, pero han sido más los mensajes que han lanzado durante el fin de semana. Los resumimos a continuación. La sanidad es prioridad indiscutible para Por Ávila, que solicita que las obras de la radioterapia finalicen cuanto antes. Y en tanto en cuanto terminan, solicitamos que el transporte sanitario para los mismos oncológicos que precisan de ese tratamiento se mejore, porque es una auténtica odisea para ellos. Y también solicitamos que una vez ya todo solucionado, se unifique todo el servicio de oncología a una unidad oncológica propia, en la que tengamos la radioterapia, el hospital de día oncológico y las consultas en el mismo lugar. Para Por Ávila también es fundamental aumentar el número de plazas en las residencias de mayores de la provincia, e incrementar el número de trabajadores por residente. Que se aumenten las plazas en las residencias, así como que se ocupen las plazas que se encuentran vacías. Y también seguiremos trabajando por la creación de las residencias socio-hospitalarias, muy importantes para las personas que se encuentran en la residencia y presentan patologías crónicas y pulipatológicas. Un fin de semana en el que han sido varios los mensajes de Por Ávila, que propone además una política fiscal diferenciada para las zonas más despobladas y desfavorecidas. El fin de esta propuesta es fijar población. Para ello creemos que es necesario llegar a una fiscalidad diferenciada, de forma que las provincias más periféricas, más despobladas y más desfavorecidas cuenten con ese tipo de ayuda. Y además, nuevo rifirraf entre PP y Por Ávila en plena campaña, esta vez a través de notas de prensa. En nota de prensa, el Partido Popular indica que la Junta Electoral Provincial ha acordado requerir al alcalde de la capital que se abstenga de difundir mensajes que no respeten la neutralidad política en el curso de actos de carácter institucional. La resolución llega tras la denuncia del Partido Popular en la que se refieren a esta convocatoria de prensa, en la que Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto a varios concejales, visitaba las obras que se están realizando en las inmediaciones del Monasterio de la Encarnación y realizaba declaraciones sobre el presupuesto, los plazos y los logros al respecto. Cabe destacar que en el documento de la Junta Electoral no se acuerda sanción económica ni para el primer edil ni para su partido, puesto que no existe reiteración. Desde Por Ávila se defienden indicando que la Junta Electoral rechaza la propuesta del PP de iniciar un expediente sancionador a su formación y reclaman a los populares examen de conciencia, puesto que señalan su candidato realiza de manera continua declaraciones electoralistas que podrían contener de manera expresa alusiones a logros o anuncios que corresponden a la Junta de Castilla y León, de la que ahora no forma parte. Pero cerramos este repaso político electoral con el intenso fin de semana de campaña de Vox en la provincia de Ávila. El sábado era Macarena Olona la que se sumaba a la campaña en la capital con un mitin en la calle San Segundo. En el día de Santa Águeda, la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, definió a su partido como el auténtico defensor de las mujeres. Lo que nunca permitiremos en Vox es que a las mujeres se nos convierta en seres débiles, víctimas, colectivizadas, utilizadas políticamente para mantener sus chiringuitos. Porque yo no soy débil. El candidato de Vox a las Cortes por nuestra provincia, José Antonio Palomo, afirmaba que esta tierra lleva mucho tiempo sufriendo, abandonada por unos y por otros, aseguraba. ¿Cómo vamos a prosperar si desmantelan la industria, criminalizan la ganadería y la agricultura? ¿Cómo va a prosperar Ávila cuando el gobierno quiere que dejamos de comer chuletones y dice que nuestras vacas contaminan? Y ya el domingo, Jorge Buxade participaba en un mitin de Vox en Sotillo de la Adrada. Allí, el europarlamentario alertaba de las consecuencias de la inmigración masiva importada, dice, por el PP y el PSOE, que ha asegurado estar relacionada con el ascenso del número de delitos violentos, sexuales o de ocupación. Además, ha aportado las soluciones de su formación a la crisis en el turismo y el comercio, provocada, según Buxade, por las restricciones de Mañueco. Intensificar las campañas de apoyo a la industria, la agilización de trámites, la reducción de impuestos, sobre todo las tasas que se imponen sobre las empresas y, a partir de ahí, incrementar las ayudas y políticas de natalidad porque lo que configura un pueblo es su futuro, sus jóvenes. Es tiempo de campaña. Elecciones autonómicas 2022. 2022. Lunes, 7 de febrero, comienzan las entrevistas electorales. El candidato de por Ávila, Pedro Pascual, abrirá la ronda y, a continuación, será la cabeza de lista de ciudadanos, Celia Sierra, quien exponga sus propuestas. Porque el 13 de febrero, Castilla y León decide y también lo haces tú, aquí, en la 8 Ávila. Y, al margen de las elecciones del 13 de febrero, continúa también la actividad política en las instituciones. En el Ayuntamiento de Ávila, el Partido Popular reprocha la inacción de por Ávila ante la supresión y la bonificación prometida de los peajes. Miguel Ángel Abad, portavoz del PP en la Comisión de Presidencia, indica que mucho prometen, pero luego de la propuesta no se ha sabido nada. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Seguro que esta mañana han escuchado ustedes alguna sirena o han visto circular deprisa alguna ambulancia. Pero no se preocupen, no ha pasado nada. Todo ha formado parte de un simulacro tras el derrumbe del tejado en el antiguo matadero. 10 y 28 de la mañana, una llamada al 112, alerta de un derrumbe en el antiguo matadero de la capital. La cubierta se ha hundido, la infraestructura podría estar dañada y hay víctimas en su interior. Tras 10 intensos minutos, los primeros en llegar al lugar de los hechos son los efectivos del SACIL y los bomberos. Lo que se va a buscar es avanzar y seguir avanzando y mejorando para, sobre todo, atender a las personas que lo mejor que puede suceder es que no nos encontremos en estas situaciones. Minutos después, silla con la Policía Nacional, Local y Protección Civil actuando en la zona. Se dividen las tareas, inspección de la estructura, corte del tráfico, rescate e identificación de los heridos y coordinación de los servicios, porque aquí cada minuto cuenta. Esto es bueno para los servicios de emergencia, bueno para que nos acostumbremos a trabajar juntos y, en definitiva, bueno para la población. El balance de las víctimas asciende a más de una treintena de heridos. Los más leves son atendidos a pie de calle, pero los que precisan atención médica especializada son trasladados al Hospital de Campaña, ubicado en la sede de Protección Civil. Saber hasta dónde tengo que llegar yo y hasta dónde me permiten llegar el resto para no poner mi seguridad en riesgo. Un despliegue que ha contado con más de medio centenar de efectivos y es que este simulacro lleva organizándose desde hace mucho tiempo. Es un trabajo que se viene diseñando y trabajando, elaborando desde hace más de tres meses y yo quiero darle las gracias a los responsables que están hoy aquí y a aquellos también que no han podido venir, porque es un trabajo muy minucioso y que va a servir para mejorar la coordinación entre los servicios. Por suerte, este suceso está preparado, pero queda demostrada la importancia de trabajar en equipo para que el resultado sea siempre en positivo. Pues no dejamos los cuerpos de seguridad porque este fin de semana miles de opositores se enfrentaban a la prueba que les acerca un poco más a su sueño, ser policías nacionales. Samuel Senovilla. La de conocimiento, los psicotécnicos o el idioma voluntario, Estas son algunas de las seis pruebas que han realizado durante esta jornada los opositores a Policía Nacional. Ávila ha vuelto a ser una de las 16 sedes repartidas por toda España que ha acogido el examen teórico de escala básica de la Policía Nacional. En total, 2.218 plazas y solo aquí se han presentado cerca de 1.000 opositores, llegados desde distintos puntos de España. Yo vengo de Murcia y, hombre, espero aprobar a la oposición. Recibo aquí en Ávila, aunque soy de Córdoba, y nada, pues espero el acto como todo el mundo. Y muy nerviosa, claro. Mi primer año, llevo solo un par de mesecillos, así que, bueno, vengo a aprobar, a ver un poco cómo es el examen. He venido a acompañar a mi hermana, a ver si tiene suerte y, pues no sé, daremos una voltina a matar el tiempo como se pueda. Venimos a la Vera de la Reina, acompañar a mi hermano, que es la primera vez que se presenta, así que a ver qué tal se le da. Cambiamos radicalmente de asunto y un día más les damos cuenta de la evolución epidemiológica. Se lo contábamos en titulares. La semana se cierra con cinco fallecimientos por o con coronavirus en el complejo asistencial. Tres de ellos han ocurrido durante el fin de semana. La Junta notifica hoy 101 positivos y con ello sigue bajando la tasa de incidencia, que se sitúa en 2.083 casos a 14 días. En el hospital hay 42 personas ingresadas en planta, una más que el pasado viernes, y también una más en la UCI, con cinco pacientes. Se lo contábamos en titulares. Este fin de semana en la provincia se ha recuperado una cita tras la pandemia. Palaguinos ha vuelto a Palacios de Goda y también lo ha hecho Elena Rodríguez. Había ganas y muchas de volver a celebrar esta cita. Se han superado todas las expectativas en cuanto a la participación, pero lo que no ha variado ha sido el desarrollo de ese concurso de habilidad de manejo de tractor con remolque. El ganador, el que consigue hacer este recorrido en el menor tiempo posible y sin tocar ninguno de los palos que acota el terreno. La espera ha finalizado y por fin la novena edición de Palaguinos ha podido llevarse a cabo. Algunos han venido de muy lejos, Zamora, Palencia o incluso de fuera de Castilla y León. Venimos de Almasilla de Alba, de Ciudad Real. Primero toca coger fuerzas con una rica paellada y ya después de comer y para ir entrando en materia, la muestra de tractores donde se han podido observar joyas como estas de hace casi 50 años. Son tractores de los que se usaban antiguamente. No han faltado las pancartas para reflejar la problemática actual. Los lazos verdes que tenemos reivindicando que el tema ganadero y de agricultura que está bastante fastidiado. Y entre el público muchos jóvenes cuyas aspiraciones van siguiendo el camino de sus antepasados. Yo estoy estudiando un módulo superior y ya acabo este año y al año que viene pues ya me incorporaré en el sector agrícola. Llega la hora y es momento de coger sitio porque arranca el concurso. El ganador será quien consiga hacer una L con su remolque, sin salirse de la zona acotada y en el menor tiempo posible. Para adelante, para atrás y muy simple, es lo que hay que entenderlos. Los que por edad todavía no pueden participar no se quedan atrás entrenando, teniendo claro a qué quieren dedicarse. Está el toalista. Me siento orgulloso, orgulloso de una cosa que se creó, para hacer un evento durante el invierno en torno a la herramienta principal que consideramos que es el tractor, la herramienta principal del campo que es el tractor. Y desde la primera edición hasta ahora ha sido todo un éxito. Por lo que ya se piensa la edición del próximo año, aún con el olor a gasolina tras la marcha de los tractores. Y un último apunte antes de abrir, Tiempo de Deportes. Más de medio centenar de personas han participado en el último webinar de la Universidad Católica de Ávila. Esta conferencia se ha centrado en cómo la tecnología blockchain está cambiando la estrategia empresarial. Una jornada que, según el director de la Escuela de Negocios Ávila Business School, Ricardo Reyer, ha supuesto la continuación de la desarrollada a finales de noviembre de 2021, en la que se trataron aspectos específicos sobre criptodivisas y vintage. Es momento ahora para el deporte. Comenzamos en Glasgow con la victoria continental de la Selección Española de Atletismo, que ha contado con la avulense Andrea Jiménez. La Selección Española de Atletismo se ha proclamado campeona del DNA, Dynamic New Athletics. Una cita europea disputada en Glasgow en la que se medía equipos de Irlanda, Portugal y Gran Bretaña. Andrea Jiménez fue convocada a última hora para participar y lo hacía en la prueba de relevo 2x2x200 metros, junto a Manuel Guijarro. España optaba por poner a la avulense en la primera y tercera aposta. La dupla de nuestro país concluía en segunda posición con un tiempo de 1'41'50 y sumaba puntos a una clasificación general final que dominaría España. Y también en clave europea, en Portugal se ha disputado la Copa de Europa de Cross. En categoría absoluta femenina, triunfo para la Etíope afincada en peguerinos, Likina Amebau, que junto a sus compañeras daba la victoria a su equipo, el Playas de Castellón. Mientras en fútbol, tres victorias consecutivas lleva el Real Ávila. La última la ha conseguido a domicilio ante el Atlético Benvibre. Siguen quintos en la clasificación, pero se acercan a puestos de playoff. Borja Rubiato lleva muchas semanas reclamando a los suyos regularidad, conseguir victorias seguidas. Y ahora lo están haciendo. Ante el Benvibre, triunfo 0-2. Ibi anotaba el primero de cabeza en el segundo minuto. Creo que nos hemos vuelto locos, que hemos mantenido la calma cuando ellos han empezado a tocar y asociarse. Y luego, nada, hemos tenido la determinación de cuando hemos robado pisa a la área contraria. Y para mí ha sido de los partidos más completos y de más ocasiones que hemos tenido durante toda la temporada. Los visitantes disfrutaron de varias oportunidades para ampliar el marcador antes del descanso. Pero sería en el minuto 49 cuando el balón entró por segunda vez en la meta de Ibanildo, tras la acción entre Dani Tena y el defensa. Estamos en una línea ascendente importante. Creo que aquí muy pocos equipos van a ganar. De hecho, aquí en casa no estaban ganando mucho, pero tampoco estaban perdiendo. Y esto es un equipazo. El Benvibre es un equipazo. Jugador por jugador es un equipazo. Y la mano de mi nombre se estaba anotando. Al final, la justicia lo sabemos todos que lo dan los goles. Al final, poco se puede alegar en nuestra defensa. Hemos perdido 0-2 y eso es lo que justifica casi todo en el fútbol. Entonces, por ahí no podemos poner ningún pero. El Real Ávila, con dos partidos pendientes, mantiene la quinta plaza, pero el cuarto puesto está ya a tres puntos. Mientras el colegio diocesano Zucca pedía el aplazamiento de su partido por coronavirus, por lo que no ha jugado este fin de semana, eso sí, les contamos que el encuentro entre el Dios y la Virgen del Camino del pasado miércoles ha sido casi con total seguridad el último de José Alberto Fernández de Somoza como entrenador amarillo. El club aún no lo ha hecho oficial y se espera que en las próximas horas se produzcan cambios en la estructura deportiva que no solo afectarían al primer equipo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo, se lo hemos dicho al comienzo de este informativo, que no se dejen fiar por Lorenzo, porque a pesar de que tendremos temperaturas muy elevadas en horas centrales del día, también van a ser muy bajas las primeras heladas que tendremos en algunos territorios abulenses. Vamos a hacer el recorrido habitual por el mapa y así lo conocen de forma más detallada. Como es habitual por el norte, por la Moraña, que es lo que sucede, esos cielos despejados vendrán acompañadas de esas heladas a comienzo de la mañana con hasta menos 5 grados en Arevalo, por ejemplo, y 17 en las máximas. Situación similar en Ávila Capital, aunque no serán heladas tan fuertes, hasta menos 2 podría bajar el mercurio en las mínimas en Ávila Capital. En la tierra del Valle del Corneja, ¿qué es lo que sucede? Pues que esos valores podrían ser de entorno a 15-16 grados en las temperaturas máximas y esos valores se irán siendo superiores según avancemos en nuestro territorio. En la Andalucía Bulense, en el sur de nuestra provincia, ¿qué es lo que sucede? Que esos cielos despejados serán los grandes protagonistas y no habrá heladas importantes. Es decir, que las mínimas podrían quedarse en torno a los 3-4 grados de temperatura mínima, por ejemplo, en Ladrada, en Sotillo de Ladrada o Santa María del Tietar. El Alberche, ¿qué es lo que sucede? Cielos despejados y esas temperaturas oscilarán entre menos 1 en las mínimas, 14 o 15 en las máximas. Tierra de Pinares lo están viendo, 0 en las mínimas, 12 en las máximas podrían tener, por ejemplo, en las Navas del Marqués. Mañana, ¿qué es lo que sucede en la capital? Se lo hemos dicho, 14 tendremos en las máximas, menos 2 en las mínimas, aunque tendremos el sol como gran protagonista. Y de cara a los próximos días, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo van a ver a continuación. Esas temperaturas irán elevándose hasta los 16-17 grados en horas centrales del día en la jornada del miércoles y la del jueves. Y atención, porque eso es lo que me gustaba a mí anunciar, las ansiadas lluvias podrían llegar a nuestra capital el viernes con 12 grados de temperatura. Pues con ese anuncio nos despedimos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.